piden de mi conducta y cómo vive el apóstol santiago a cómo vive de qué manera claro la gente me anda bien marcadito y le dicen al comentario pero que que va a ser usted y las bendiciones le vienen apóstol donde quiero llegar entonces claro hombre vive bien ese hombre vive del lujo más con esa camioneta tiene un moto no es una onda 150 y yo digo una dos mil diecisiete una santa fe dos mil diecisiete ya escuchó y lo publicó y lo habló se ponen máscara y tanto esto basura a ver cómo lo oyen si me imagino apóstol es una envidia pero aquí está presente para mandar esta transmisión al mundo entero desde la casa de habitación de donde mi padre celestial me tiene alquilando desde aquí de esta ciudad de tocoa colomba honduras y no con todo verdad y usted lo habló con verdad no con todos quienes o no lo que el apóstol tiene comunicación de salud giovanni soy willy cruz de guatemala decirle al apóstol que siempre los veo y que me saluda de ley y dile que si me acepta un iphone 12 pro más con como ofrenda dice bueno yo no lo estoy pidiendo pero si él siente mandarlo yo no lo acepta en segundos y como hoy bueno está ofreciendo siente mandándolo pues lo agarra en el nombre del señor que lo mande que lo mande y aquí lo recibo a en mis palmas de mi mano muchos saludos dice ramiro romero júnior la tigresa viene en agosto pues hablamos con la tigresa y sabe que me dijo la tigresa que quiere verme cara a cara quiere verme personalmente porque sólo me mira por las redes sociales y ya quiere verme personalmente bueno le digo sea dios que nos dé ese tiempo para que nos demos un abrazo y dando las manos y conocernos conocerlos cara a cara así le expresen hay mucha gente que le tiene aprecio apóstol la gloria de dios mucho y muchos no creen que usted tiene como lo está hablando es muy cierto y muchos no creen tampoco apóstol que usted tiene buenas amistades con perfiles de nivel gente de dinero gente millonaria que dios las pone para que platiquen con mi persona y al mismo tiempo me dice hermano pues pobre por mí yo no me puedo echar para atrás cuando alguien me pide oración que hago orar por ellos